Ahora, con el programa de mejora de la gestión municipal, el municipio mejora. Se hizo la entrega de la red geodésica, los resultados del vuelo fotogramétrico y la estación total al gobierno autónomo municipal de Villacha para realizar el levantamiento topográfico y de catástrofe. Muy felices porque esto estábamos llevando hace muchos años atrás, de las cuales nos era imposible a un inicio porque se requiere un presupuesto millonario, aproximadamente más de 10 millones de bolivianos, por las cuales el día de hoy es una alegría para todo el pueblo viacheño porque se está haciendo realidad ese sueño añorado desde muchos años atrás, las cuales creo que hemos recibido las buenas vibras de todos nuestros presidentes de las fejubes y por ese motivo agradecidos por ser parte del convenio con lo que es el ministerio y el gobierno autónomo municipal de Villacha. Bien, nosotros agradecemos por esta dotación además de implementos de equipamiento para que puedan los técnicos ya hacer uso de este avance, pero además del equipo que se nos está entregando, lo cual demuestra una confianza de manera directa respecto del convenio, respecto del compromiso que tiene tanto el ministerio así como el gobierno municipal. En ese sentido, muchas gracias y bueno, pues estaremos esperando a que las siguientes fases puedan tener también la misma trascendencia, de tal forma que como han dicho también haya la oportunidad de a partir de ello entrar a la evaluación catastral como tal, pero asimismo también la capacitación de nuestros técnicos que es fundamental, de tal forma que este proyecto tenga el respaldo técnico necesario para poder hacer útil al gobierno municipal de Villacha. Y hay un compromiso mutuo también entre el gobierno municipal y los funcionarios que estén capacitándose, cosa que haya esa continuidad de las labores. Todo este trabajo, todas estas entregas parciales que vamos haciendo ya deben ser de uso del municipio. Estas herramientas, estos instrumentos ya pueden ser utilizados, ya pueden ser operados adecuadamente para que vean la población, los señores vecinos, de la utilidad que están teniendo estas herramientas, de la inversión en cosas útiles y prácticas que está haciendo el gobierno municipal. Programa de Mejora de la Gestión Municipal. Mi municipio mejora, juntos trabajamos mejor.